Hacían muchísimos conciertos, eran todas las semanas, había uno o dos, y vendíamos hasta nosotros entradas y eso era una locura, eran toda la calle. Era una locura, era una locura, era una locura, era una locura, era una locura. O ya vestías allá, o se van a echar un diorí. Si la gente lo supiera igual, ayudaría a que estuviéramos el barrio un poquito más unido. Es un barrio que va mutando, yo sí lo veo mutando. El terremoto, el terremoto fue y te voy a decir. Una zona de Amara, que es las escaleras que en el Gasca. Estosó el Almadín con primer gol de Lore, empate a goles, termino el partido. Pequeños núcleos dentro del barrio, Amaro Sinaga, etc., yo creo que nos sentimos a maratarras todos. Pero mucho más, lógicamente, los que llevábamos. Tipo, sino en gente a oso conciencia tuta, eta oso a berritseko, eta gogondis. Yo sé de gente que desprecia a Amara Berri, porque más los mismos de Amara Sarra a veces. Ah, bueno, esa otra parte de Amara. El centro de Nosti, el geográfico y de Nosti. Amara, pues al de Buzia Bacilá, pues aún dicen ahí de la. Aún dicen... De hecho. A veces, mucho menos todavía. Hubo una época que eran siete... Y la de Bacar de Nosti es complicado, porque no es como la tamborada, la tamborada, con una banda y unos tambores que compras tienes hechos. Amara, lo dice la palabra, amar, a. En la propia, en el propio nombre del barrio lo está todo, amar, amara. O sea, no hay... Un barrio que encierra en su nombre la palabra amar, no le puedes pedir más y no hay más definición. Está perfecto. Perfecto. Yo creo que ha quedado genial.